Actualidad, CUT En el marco de la tercera conferencia de transformación energética en América Latina y el Caribe organizado por FESCOL y el proyecto regional Transformación Social Ecológica la CUT participó del conversatorio Experiencias de Transición Energética Justa en América Latina y el Caribe ¿Qué tiene Colombia por aprender? Tenemos algunas expectativas de la conferencia sobre una transformación justa, sostenible y por supuesto verde y no es la primera vez que la Fundación en cooperación con su proyecto de la transformación energética organice este tipo de evento Queremos dar algunas recomendaciones a los actores políticos cómo garantizar que esta transformación necesaria no afecta a los trabajadores y el empleo en general y por eso hemos organizado esta conferencia con la participación de expertos, líderes socioambientales de la región de América Latina y el Caribe Hoy hemos invitado al público en general a escuchar sobre las diferentes experiencias sobre la transición energética justa en América Latina y el Caribe y tendremos la participación de expertos y expertas de diferentes países de Chile, de Costa Rica, de México, de Argentina las ideas que nos puedan contar un poco desde los contextos de cada uno de sus países qué se ha venido desarrollando en la perspectiva de la transición energética justa y qué elementos tiene Colombia por aprender al respecto Bueno, hay varios de ellos, por ejemplo, desde Chile todos los procesos relacionados con la eliminación progresiva del carbón en las termoeléctricas desde el contexto mexicano, por ejemplo hay toda una nueva política que se va a venir desarrollando en este sentido en términos de la transición, dado las nuevas elecciones entonces también es conocer un poco cuál va a ser su perspectiva y Colombia, por supuesto, desde el mismo ejercicio que está haciendo con el gobierno nacional con respecto a comunidades energéticas, diversificación económica a través de los distritos mineros especiales Ahorita en Colombia lo que se está viendo es que ha habido muchos nuevos debates en torno a cómo quieren llevar a cabo una transición energética ha habido nuevas políticas, nuevas discusiones que la verdad han estado en punta de lanza de muchas de las discusiones de América Latina lo cual ha sido una inspiración para otros países de la región en cómo podríamos imaginar una transición energética justa en términos de mecanismos de política pública en instrumentos de política pública Actualidad Actualidad CUT Actualidad 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 Actualidad